2. Axiología del dolor. Cultura de la desaparición. Si la mirada da entidad, podemos decir que nuestro ser es un ser de aparición. Aparecer es todo lo que sucede ante, o hasta podríamos aventurar en una mirada. El reflejo interiorizado del concepto, que es la síntesis de las variables permanentes, es lo que nos precisará más adelante nuestro aparecer ante nosotros. En otras palabras, nuestra identidad. ¿De qué manera funciona entonces este aparecer que determina la mirada del otro? Habíamos hablado de condición como el aspecto esencial de la mirada. Ser dicho por el otro. Aquí surge inevitablemente una axiología, es decir, un orden de valores, cuyo contenido determina nuestro modo de suceder en el mundo. ¿Es posible imaginar un ser que no suceda, que no sufra un cómo? ¿Y este cómo del ser, si es humano, puede estar al margen de la axiología? No estamos hablando de un orden de valores admitidos, sino de una cosmogonía mayor que se constituye desde un no saber, más que desde un saber. Lo que determina el centro existencial de las comunidades no son tanto los valores instituidos, sino los padecidos. Los mitos bíblicos, por ejemplo, se repiten a lo largo del tiempo, adquiriendo nuevas representaciones, a punto tal que suponemos haber ascendido por la espiral dialéctica de una nueva concepción del hombre, cuando solo hemos adornado el círculo con las máscaras que nos concede nuestra angustiada inteligencia. Esto sucede, por lo general, cuando el hombre debe enfrentarse con algo desconocido. El sida, por ejemplo, ha sido una de las más claras expresiones en nuestra época, de hasta qué punto lo central de las mitologías se mantiene invariable a lo largo del tiempo. El mito de la mácula, del pecado original, de la enfermedad unida a la culpa sexual, que en el fondo es culpa por existir, está intacto en nuestra comunidad. Frente al sida, el hombre ha reaccionado como siglos atrás ante la lepra. El pánico religioso inunda nuestro ánimo y es necesario un elevado ejercicio de racionalidad para desprendernos de este horror bíblico. Aún así, enfermedad y culpa siguen indisiblemente unidas por un terror primigenio que ningún saber ha podido, aún, extinguir. Sucede, entonces, un orden sobre el que no tenemos poder, porque nuestra mirada condicionante no es más que una triste cosmogonía de ecos y sombras cuyo origen jamás podríamos precisar. En realidad, no hay tal cosmogonía. Solo hemos dado nombre al caos, separando lo innombrable de lo innombrable, con la soberbia del verbo, o de un dios niño que imaginó crear el mundo trasladando la incomprensible fuente de la luz a su mirada huérfana. Esta es la axiología que podríamos definir como la axiología del dolor, porque no es el producto de cosmogonías conscientes. No nos funda el areté platónico, ni la poética de la fraternidad que hace Cristo del Antiguo Testamento en aquellos luminosos instantes en los que logra crear al Dios íntimo, dejando de lado la esclavitud de su creencia. Tampoco nos dicen la generosidad cristiana de Wilde, ni la axiología luminosa de los poetas malditos. Prometeo ha sido ganado por Zeus. Más allá de la anecdótica liberación de Heracles, el águila sigue devorando las entrañas del titán que quiso darle al hombre la luz del conocimiento sobre sí mismo. Satán, condenado por Yahvé, ha perdido la facultad de despertar al hombre en la libre elección sobre las ciencias del bien y del mal. Esta es la mítica del fracaso. El mundo no es de los rebeldes, sino de los que, como Noé, han sido gratos a Dios. Esta obediencia es la que funda la ética del silencio, la que a su vez determina una estética que no es más que la manifestación de un orden que debe seducir para establecerse. Podemos hablar entonces de una estética de la evanescencia. Desaparecer es negar la existencia. Si la mirada funda entidad, también es capaz de negarla. La estética del silencio se pasa en el borramiento de toda existencia individual. No hay en ella siquiera relato del ser, como cuerpo muerto. Lo que perece, sucede. La estética del silencio niega la historia. Es esta evanescencia la gran detractora de la individuación. Lo femenino que, a decir de Bachelard, es lo poético, la expresión pura del ánima, nos da cuenta de una existencia más allá de toda utilidad. Atenta, por lo tanto, contra el ánimos de voluntad conquistadora. Esta libertad de lo femenino es la poética que cada tanto destella en las verdaderas mitologías. Aquellas que escaparon de la invisibilidad, fundando la mítica individual. Así nos hablan estas voces, que desde las antiguas escrituras hasta nuestros días se suceden más allá del ostracismo de silencio al que han sido sometidas. Cuentas rotas, bebamos bajo el sol, sobre nuestros errores. Bebamos el sueño de un amor que pasará con la vida, que morirá con la muerte, que mirará la gran llanura esperando la redención de los hombres. Oh, poeta, olvida tus manjares y escribe sobre tus muertes y los nacimientos que esperas. Lo primero que sucede es la expansión. Hay en estos poemas un ánima que respira, instalando la grandeza en la mirada, esa que es expresión de un deseo de amor, algo más que el amor mismo, un estado que se revela contra lo anecdótico en una búsqueda fundamental, la redención de los hombres. Es esta expansión del ser hacia su centro, proyectándose en los otros lo que no puede tolerarse. El horror de lo femenino tal vez funde su origen en el conocimiento de esta facultad de inundación y desmesura que rompe con la linealidad, esa misma linealidad que determina el sentido de conquista, y nos dice la vida en términos de ensoñación poética. Recordemos, por ejemplo, la leyenda de la niña de la sierra de Aconcagua. Dice En una parte de Cerro Nevado, donde casi nadie puede llegar, hay una inmensa laguna, y en medio de dicha laguna una hermosa casa llena de riquezas y comodidades. En ella muera una niña encantada e encantadora, con una hermosa cabellera de oro, a quien cuida un toro con astas de oro que anda a la orilla de la laguna. Para sacarla del encanto hay que vencer muchos y grandes obstáculos y luchar contra el toro. Dicen que cuando la saquen del encanto, la laguna se desbordará y se perderá un fuerte. Lo que no se sabe es si será el de Andalgalá o Fuerte Quemado, Santa María. Considero pertinente rescatar algunas apreciaciones de la interpretación que hice de esta leyenda en mi ensayo anterior. Lo fundamental de este relato es la metáfora del misterio femenino custodiado por el hombre, misterio que de ser descubierto produciría desbordes. Otra vez nos encontramos con la antigua idea de la libertad femenina como generadora de catástrofes. En este caso, la pérdida de Andalgalá o Fuerte Quemado, con Eva el destierro, con Bandora la enfermedad, con Psique el derrotero del Hades, en busca de Cupido. Es el eterno femenino que incluso trasciende la asexualidad misma, lo que produce un rechazo ancestral que arranca de los primeros mitos bíblicos y griegos y determina el futuro del imaginario colectivo de todos los tiempos. La poiesis es lo femenino con respecto a la episteme. De ahí que la historia negada sea la que no puede narrarse más que en clave poética, es decir, desde un salto cualitativo, una evolución hacia el misterio que se sabe en tanto tal y no pretende más relato que una metáfora de sí mismo. La expansión de lo femenino pone, entonces, en peligro la linealidad temporal que determina el ejercicio del poder del ánimos. La línea supone dirección y sentido. La hondura, por el contrario, nos habla de un sumergirse en las aguas inquietantes de lo imponderable. Es el ser libre en el refugio del que hablábamos en un principio, la mirada materna que los poetas y los mitos individualizados reclaman en esporádicos destellos de rebeldía contra el padre, ese que determina las jerarquías del humano y lo divino. No es para nada llamativo, entonces, hablar de una cultura anoréxica. Orexis viene del griego, quiere decir apetito, hambre, deseo. Cuando nos referimos a una cultura anoréxica, estamos hablando en toda la amplitud etimológica del término. Una cultura que reniega del deseo, que lo instala en los territorios míticos del Hades, el infierno o el tártaro. El mito del ayuno está como idea latente en cada uno de los actos humanos. No se trata de la templanza griega, sino del culto a la desaparición de lo femenino. En otras palabras, el reemplazo de la nutrición por el sacrificio en aras de la autoaniquilación de una especie. La extremada perversidad de este mito consiste en que lleva el goce a la instancia del mal y efectivamente convierte el deseo en un patrimonio de un infierno culpable, cuya única vía de escape es el sadismo. De ahí la génesis del daño, que no es el mal como estado de contemplación, bastándose a sí mismo en una armónica y hasta podríamos decir indisoluble unidad con el bien, sino por el contrario, un terror que no puede contemplarse a sí mismo y que solo se autodetermina con la destrucción del otro. La cultura anoréxica es la cultura del daño, que determinada por la culpa hace pasar mal por bien, en un culto de trágica soberbia humana que, en el fondo, no es más que desprecio por la humanidad misma. Se trata, en definitiva, de una cultura de la desaparición en la cual no ocupar es expresión de belleza y en este no ocupar lo femenino es protagonista, justamente por ser desde los orígenes del ser y de la especie la más honda expresión de vida y multiplicación. Esta cultura de la desaparición es definida por una estética de la obediencia, cuyo resultado es la muerte de esa esperanza de ser libre en el refugio. Esa gran mítica de la incondicionalidad por la que se han revelado los poetas de la acción y los poetas de la palabra de todos los tiempos. Estética de la obediencia Aproximación teórica Existe en Occidente, desde que el mundo es civilización, la tendencia a suponer un orden. Este logos, necesario para el desarrollo y la aplicación de la inteligencia en el mundo, es enunciado y sistematizado por filósofos y teólogos de todos los tiempos. Hesíodo nos habla de un abismo tenebroso. Antes de la gestación de Gea y Urano, la Biblia nos dice Y las tinieblas estaban sobre el as del abismo. Platón, por su parte, nos acerca al mundo de las ideas con el areté supremo al que se sojuzgan todos los otros entes ideales, sabiduría, justicia y belleza. Dice en la República Pienso yo, en efecto. Observe que las cosas justas y bellas no hallarán un guardián digno en aquel que ignore su relación con el bien, y conjeturo que nadie podrá tener un conocimiento exacto de estas cosas sin el previo conocimiento del bien. Esta búsqueda del logos puede, de algún modo, traducirse en una suprema búsqueda estética cuya caída en el cuerpo se abre al relato de la ansiedad por rovello. Pareciera ser entonces que la belleza es una necesidad demasiado antigua. Podríamos aventurar también que la búsqueda de la belleza, relativa a cada época, no es más que la búsqueda del sentido humano de la emoción, es decir, el logos de nuestra sensibilidad frente a las cosas. Por otra parte, el deseo de ejercer un poder amoroso sobre lo existente nos remite a la primera búsqueda del amor incondicional. Si tales aspectos suyacen en la búsqueda de la belleza, podemos suponer que no es un acto superfluo todo aquel que se produzca utilizándola como fundamento, puesto que, teniendo sus bases en una materia tan profunda, todo lo que con ella se haga llevará implícita, de un modo u otro, esta carga de necesidades humanas ancestrales. Wilde nos habla de lo bello como valor supremo. El gran hacedor de la paradoja no nos engaña. La ética de su noción de lo bello se nota a cada tramo de su obra. Respira su dualidad entre la tiranía de lo vacuo y la sed existencial de la belleza ética. Pero, ¿qué significa esta tiranía de lo vacuo? En el cumpleaños de la infanta se expresa claramente el conflicto. Un monstruo enamorado de una princesa. Tema romántico por excelencia. El horror de lo grotesco. La perplejidad ante la belleza física. Esta supuesta injusticia de la naturaleza que cubre con la máscara de un cuerpo deforme a los espíritus más puros. En Wilde asumen características de tragedia. Frente al despecho de la princesa, al monstruo se le rompe el corazón. ¿Hasta dónde puede llegar la injusticia? Hasta el límite de la impunidad. Cuando la princesa ve al monstruo muerto frente al espejo, que ha reflejado su imagen, dice Quiero que desde ahora los que bailen para mí no tengan corazón. Y el chambelán contesta. Hace años que cumplimos con esa orden, su alteza. Aquí se impone una nueva significación. Aquella que atribuye a la belleza poderes máximos de seducción, alejándola de su sentido primigenio. No es la belleza de Narciso deslumbrado ante sí mismo, preguntando por aquella criatura que ve reflejarse en el agua. Narciso, como el niño pequeño, no sabe quién es frente al espejo. Ama, simplemente, porque descubre. Y su amor es tal que se inclina hacia el lago hasta morir. No es el castigo por amar. Es el castigo por buscar una identidad que no ha sido considerada por los dioses como digna de saberse. Es, al igual que el fuego de Prometeo, un castigo por el deseo de conocimiento y libertad que de él naturalmente se desprende. El narcisismo de la princesa es el de saberse parte de un estereotipo de poder, algo que ya ha sido aceptado por la comunidad como digno de alabanza. Presunción que no tiene otra carga afectiva que la de un amargo vértigo, la de ser objeto de un gran deseo, vacuo en tanto no identidad que se descubra, en tanto no existe mayor conocimiento de sí que el otorgado por presupuestos del orden imperante. ¿En qué funda su superioridad la pequeña princesa de doce años? En el espejo que le ha otorgado la mirada de los otros, su presunción es consecuencia de su ausencia de identidad. No ha preguntado nunca acerca de ninguna cosa. Puesto que ella es la pequeña diosa a la que todos deben amar, supone que esta es una cuestión natural o divina, como la corona. Vemos entonces de qué manera el mito de la belleza vacua arranca desde mucho antes. Nace con el hambre de poder, con la quimera de la apropiación del otro. Dice Naomi Wolf. El mito nos habla de la belleza como evolutiva, biológica y necesaria. ¿Pero cómo es posible enunciar semejante cosa? ¿Hacer pasar una creencia por una verdad absoluta es tarea del mito? ¿En razón de qué? Podemos preguntarnos. Wolf atribuye al hecho fundamentos políticos tal vez, pero ¿qué cosa subyace a estos? Nos dice la autora. El mito trabaja sobre la autoestima de la mujer, negando su derecho al amor incondicional. Ese mismo del que hablábamos como posible origen de la búsqueda humana de lo estético. Es completamente natural, entonces, que frente a la amenaza de perder el derecho al amor, trabajando esta pérdida sobre la introyección de un proceso de rechazo, la mujer se sumerja en una pesada carga de mandatos y rituales cuyo fin, entre comillas, es asegurarle una mayor posibilidad de belleza. De este modo, la mujer se hunde en una quimera que le niega su sentido orgánico de ser, que vive y se desarrolla. Lo estático reemplaza lo dinámico, y la mirada enamorada del instante pierde su sentido flexible, temporal y dialéctico. Wolf nos habla de una aglomeración de imágenes ideales de belleza que propenden a una especie de alucinación colectiva. Como nunca, el triunfo de la belleza vacua se expresa en esta especie de enfermedad social. Dar existencia de imagen a lo que es ser, esta es la perversión básica en que se funda el mito actual de la belleza. Y aquí surge otro tema, digno de tenerse en cuenta. Pasar por eterno un cuerpo efímero es jugar a la inmortalidad de la materia. No es más que el deseo idólatra que nace en tiempos de particular desconcierto existencial. Amor incondicional, eternización de la materia, son algunos de los elementos existenciales con los que juega el contemporáneo mito de la belleza. En síntesis, el mito de la belleza tiene su base en la necesidad primaria del amor incondicional, y cobra adeptos a partir de su adhesión al contenido idolátrico implícito en las comunidades débiles, particularmente la nuestra. Toda mística que descienda del abstracto, íntimo a lo concreto popular, se transforma inevitablemente en modelo coercitivo de la individualidad. La negación de desarrollo de la libertad humana es, finalmente, el resultado de esta externalización de la belleza. Belleza y monstruosidad. El infierno son los demás. Jean Paul Sartre Algunas conclusiones parciales surgen a partir de aproximaciones del mito. Una de ellas es que hay una relatividad estética, que no es lo mismo que decir un relativismo. Esta relatividad posiblemente tenga sustento en las motivaciones poderosas que dan origen al sentimiento de lo bello. Una mayor adhesión al aspecto irracional del individuo. Ese ánima, instrumento psíquico de captación de las emociones del que tan claramente nos habla Bachelard, como dijimos anteriormente, la búsqueda del logos en el territorio existencial, la búsqueda del amor primario incondicional, derivado, perversamente, en ansias de poder, en el territorio de lo relacional. Es una cuestión de vida o muerte la que, en el fondo, se debate, en aras de lo efímero de una impresión de belleza. Esta relatividad, producto de tan fuertes necesidades humanas, tiene un cierto grado de arbitrariedad, esa misma que actualmente se utiliza para dar riendas sueltas al mito de la belleza tal y cual lo explica Naomi Wolf. Sin embargo, ese mismo aspecto tiene su contracara y es que, al ser un material más o menos maleable, la estética también puede transformarse en aliada de la ética. Puede, obviando imperios y cautiverios ancestrales, volverse expresión de una nueva forma de sensibilidad. El conocimiento de esta maleabilidad es, por otra parte, utilizado por los medios para producir el efecto opuesto, perturbar la sensibilidad humana hasta producir un efecto de escisión transformando el cuerpo vivo en materia inerte. La intimidad del conocimiento primario, en el que intervienen todos los sentidos, es reemplazado por un conocimiento fugaz, público, extraordinariamente enajenante, como lo es la imagen publicitaria. Lo monstruoso de esa nueva mirada consiste en que nos arroja lo efímero a cada paso, como si fuera eterno, obligándonos a un estado imposible de permanencia a la imagen. La nueva esclavitud, que bien podríamos llamar esclavitud de la luz, obliga a muchas mujeres a mantenerse en una vigilancia casi constante en relación con los efectos visuales que producen. Los medios atraviesan la conciencia dejando mensajes como No seas cobarde, el espejo no miente. Centro de adelgazamiento. O Mágica duración del color en sus labios, rouge magique. O Temporalia, tratamiento de día-antiedad. Preserva su piel joven más tiempo. Previene el envejecimiento. Resplandece la piel. Atenúa las arrugas. Vichy Laboratoire. O Y créeme, el espejo no miente. Probé muchas cosas para rejuvenecer la piel. Pero siempre el espejo me contaba la verdad. Y Medin, dos tabletas diarias para rejuvenecer la piel desde dentro. O Para revelar una piel luminosa, plenitude. O Milagro en 30 minutos. Nuevos peeling. En seis días, una cara nueva modeling. Y a continuación. ¿Quién no fantaseó alguna vez comparecerse a Dorian Gray, el memorable personaje de Wilde, que logró burlar el paso del tiempo, mientras era solo su retrato que envejecía? El desafío por conseguir la eterna juventud es tan fuerte y el éxito de la sociedad moderna está tan asociado a la imagen, que la oferta de técnicas efectivas e indoloras se ha incrementado en los últimos tiempos. Entre las más recientes propuestas se encuentra... Modeling. Espejo vigilante y tiránico. Acusaciones deliberadas o veladas por un dejo de piedad donde se plantea la posibilidad de redención. Ideas de revelación de una identidad divinizada, estática y por lo tanto imposible. El maquillaje permanente del Lick, Juan C. Girard, que nos defenderá de la otra revelación, la de nuestra vulnerabilidad orgánica, humana y en suma culpable de su insolencia de ser irrepetible. La vivencia es ciertamente trágica, pero le corresponde solo un apretado y casi inadvertido espacio de sufrimiento. Culpa de sufrir lo nimio. Podríamos llamar a este estado síndrome de la angustia absurda. Estado que, si lo miramos con mucho detalle, contiene una alta dosis de sentimiento de indignidad unido a una tensión por el potencial rechazo que podríamos producir con nuestro aspecto. Estado este, bajo el que late el mito de la monstruosidad culpable, íntimamente relacionado con la idea medieval de sexualidad femenina. Monstro viene del latín y quiere decir prodigio, que parece ser derivado de monere, avisar por la creencia de que los prodigios eran amonestaciones divinas. En la Biblia tenemos dentro del Antiguo Testamento algunas indicaciones en relación con la lepra. A leproso, igual que a la mujer en periodo menstrual, se los llama impuros. El horror sagrado que rodea a la lepra es lo que vuelve a estos enfermos verdaderamente monstruos. Si no hubiera existido amonestación divina bajo la imagen de esta enfermedad, los que la sufrían tal vez hubiesen recibido un trato más humano. El romanticismo, por su parte, resignifica al mito medieval del monstruo, adjudicándole el poder de una pasión. Cuasi modo, el fantasma de la ópera, esperpento, son algunos de los tantos ejemplos que nos da la literatura. En relación con estos personajes, podemos decir, tienen aspectos comunes que nos dan cierta noción de cuáles eran las inquietudes fundamentales que representaban. Básicamente, la increíble antinomia, cuerpo-espíritu, antinomia que también encontramos en el Cirano de Rostán. De este modo, si bien el vínculo primario pareciera ser culpa, monstruosidad, en el romanticismo sucede la necesidad de una nueva respuesta. La piedad, cuya manifestación psicológica está dada por la pasión amorosa. Un eros humano superior al tánatos inicial a que el monstruo parecía destinado. Vemos, por ejemplo, en John Merrick, el hombre elefante, esa mano delicada capaz de copiar la miniatura de una catedral. Expresión que revela dos aspectos antagónicos a la monstruosidad. Delicadeza y sublimación. En otras palabras, el que ha sido amonestado por Dios, conserva una huella luminosa de su alma humana. Y podría agregarse que al ser una expresión oculta bajo la máscara de la monstruosidad, se vuelve, por contraste, aún más luminosa. Como si en aquel mismo rasgo la humanidad revelara su más conmovedora condición. Esa misteriosa capacidad de albergar el ángel dentro del demonio. Es esta ambigüedad dialéctica la que nos da un nuevo significado de monstruo. De igual modo, la inocencia luminosa que Wilde le conceda a Sperpento en el cumpleaños de la infanta, funciona como en la mano de John Merrick. Un aspecto particularmente angélico se revela, y se revela como si la monstruosidad no fuera otra cosa que la máscara de Dios. Más cerca de lo sublime que el hombre medio, el monstruo romántico transforma su origen de amonestación en un elemento de rebeldía contra los designios del hado. Podemos entonces comprender por qué suele decirse que lo grotesco está más cerca de lo sublime que lo correcto. En el arte sucede que las primeras obras suelen padecer de un halo grotesco. Producto de buscar altos fines éticos y estéticos careciendo de la experiencia y la técnica necesarias. La revelación de esta carencia, la incapacidad de abordar la imagen que le es propia, ya sea artística o no. Ese abismo carencial es lo que nos precisa el sentimiento de angustia que puede, en el caso de lo grotesco, entendido como una variable humorística de lo monstruoso, derivar en hilaridad. Lo que en el fondo repugna es el abismo entre lo que se supone debería ser y lo que es. Esta alteración es la que defiende la estética expresionista como revelación de la individualidad. La estética de la alteración es la estética de la individuación y es a la vez la estética que nos permite el movimiento del fluir hacia la muerte. Al mostrarnos su rostro menos esperable, nos templa el alma para la diferencia temporo-espacial que inevitablemente la materia debe sufrir. Encontramos en Van Gogh un notable ejemplo de lo antedicho. En un párrafo de sus cartas, ateo, escribe. He visto además una cosa muy serena y bella el otro día. Una muchacha de tez café con leche, si recuerdo, cabellos cenicientos, ojos grises, corpiño de indiana rosa pálido, bajo el cual se habían los senos derechos, duros y pequeños. Esto contra el verdor esmeralda de las higueras, una mujer rústica de un gran andar virginal. No es completamente imposible que la haga posar al aire libre. Así como la madre jardinera, color de tierra, que estaba entonces de amarillo sucio y azul descolorido. La tez café con leche de la muchacha era más profunda que el rosa del corpiño. La madre estaba asombrosa. La figura amarillo sucio y azul descolorido se destacaba en pleno sol contra un cuadro de flores brillantes, blanco de nieve y limón. Aquí tenemos a la madre y a la hija. El estado y la belleza van inefablemente unidos. Una cosa muy serena y bella. También comprendemos de qué manera somos hijos del contexto. Un cuadro es un conjunto de relaciones que no por ser instantáneas resultan efímeras. Pero, ¿cuál es el misterioso lazo que rescata a lo instantáneo de lo efímero? El gesto. Solo el gesto eterniza a lo efímero porque resulta fundamentalmente humano. Ambas mujeres son dignas de existir ante los ojos del pintor. La madre estaba asombrosa. Visible en su expresión de cansancio. El amarillo sucio y el azul que se destacan contra lo que brilla. Es esta la poderosa inversión expresionista que desconoce la mirada perversa de la estética de mercado. En la mirada del artista todo lo que expresa es digno de ser plasmado. En la estética de mercado solo se plasma lo que obedece. Y de eso se trata justamente. Obedecer es el principio básico de la estética actual. En la categorización de anormales de Foucault entran los monstruos, los individuos a corregir y los onanistas. Es inevitable que el concepto de individuos a corregir y los métodos coercitivos que se han utilizado desde el siglo XII, según nos dice el autor, en las escuelas, en el ejército, en las familias, nos recuerden a esa doncella de hierro a la que Naomi Wall utiliza como ejemplo fundamental de la actual coerción del mito de la belleza. Dice el autor. Lo que constituye un monstruo humano en un monstruo no es simplemente la abstracción en relación a la forma de la especie. Es la conmoción que provoca en las regularidades jurídicas. Ya se trata de leyes matrimoniales, de los cánones de bautismo o de las reglas de sucesión. El monstruo humano combina a la vez lo imposible y lo prohibido. El monstruo humano combina a la vez lo imposible un proyecto del 2 de septiembre. No es una denuncia. El monstruo humano combina a la vez lo creo que uno controla el supuesto del cuello, en las reclamaciones de pecados de sucesión. El monstruo humano combina a la vez coex再來 el paso hacia el secreto de la cuestión. El monstruo humano combina a la mente el cánones de la 싶otencia.